Para mí, un buen viaje es la experiencia de la vida. El séptimo sello es Dramaturgía de Woody Allen. Es una versión libre mía, Felipe Porras. Y la obra se trata específicamente de cómo ver a la muerte de otras formas. Es una burla que propone el autor. La gente va a ver situaciones rarísimas. Rarísimas. Son las relaciones que tiene un ser humano con la muerte. Entonces es eso, cómo ver la muerte desde su sufrimiento, desde sus alegrías, desde sus deseos, desde las cosas que la frustran. Entonces es como otra mirada de ver la muerte. Y eso es lo que se propone desde esta apuesta. Y con el personaje que la está esperando, entre comillas, porque en realidad no se la espera. ¿Qué pasaría si a su casa un día cualquiera, usted solo, está tomándose un vino, un whisky y le llega la muerte? Imagínense, eso lo van a ver acá. Cierre, papé con tijera. Cierre, papé con tijera. Cierre, papé con tijera. ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Le gané! Bonde te quiero como al fin, que yo soy la muerte y nada más vengo a recorrer. Bueno, esta obra la podemos ver aquí en Buen Viaje Teatro, carrera 20, número 56-17 Jueves, viernes y sábados durante todo el mes de mayo, mes de las madres, aprovechen para traerlas Y todo el mes de junio hasta el 25 de junio a las 8, 8 y media, 9 y 9 y media de la noche Pueden venir adultos, chiquitos, adolescentes, traigan a sus niños también, se van a divertir mucho ¡Gracias!